Seguimos amigos acá en esta zona mixta, esta es la goleada de Deportes Temuco por 6 a 2, estamos con Camila Gana, defensora de Deportes Temuco, bueno Camila Feitaciones, ¿por dónde pasaron las claves de esta amplia goleada ante Coresal? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes fue la actitud, creo que ambos equipos necesitábamos los puntos, y salimos a buscar el partido, la verdad nos dejamos de atacar, tanto el primero como el segundo tiempo, buscamos por las bandas, salimos jugando, yo creo que por ahí pasó el partido. Cuatro puntos, una campaña que ha sido igual un poco irregular para ustedes, pero que con este triunfo les viene con un mensaje más esperanzador de que pueden seguir luchando por cosas importantes en este torneo. Sí, la verdad esperamos que este triunfo sea un envión anímico para poder seguir avanzando en la tabla, si bien los resultados no se nos han dado, creo que con el pasar del tiempo y los partidos hemos ido mejorando un poco, y yo rescato eso, porque rescato sobre todo la actitud del equipo de querer mejorar y querer subir en la tabla. ¿Sientes tú que en el segundo tiempo se vieron quizás todas las virtudes de Temuco, ataque construido, reconversión ofensiva y gran trabajo en equipo en sí? Sí, la verdad yo creo que fue un buen partido, pero siempre creo que hay que seguir trabajando y hay cosas por mejorar. Creo que hay dos goles que nacieron de errores muy puntuales de nosotras y son cosas que no nos deben pasar. ¿Los tiros libres que hoy se vieron los practican a diario, se quedan jugadores después del entrenamiento a practicar para que pueda servir como algo importante para ganar un partido? Bueno, la verdad es que los jugadores que patean los tiros libres están designados de hace mucho tiempo, y sí hay algunas ocasiones en que los practicamos, no después del entrenamiento sí, pero por un tema de horario de cancha solamente, pero sí están designados desde antes. ¿Tus sueños que tienes con Temuco y con el fútbol femenino? Bueno, yo creo que el sueño de cualquier jugadora es poder salir campeona y llegar a jugar una Libertadores, pero esto es paso a paso, creo que primero tenemos que tratar de escalar en la tabla y como objetivo mantenernos en primero. Y para ir finalizando, ¿algún mensaje o saludo que quieras dejarle a tus amigos, a tus familiares y al medio digital Pasión de Hinchas? ¿Los micrófonos de PDH están abiertos? No, nada más que saludar a la gente que nos apoya siempre en Temuco, a mi familia, a mis amigos, y agradecerle a ustedes también por el apoyo y la difusión que le dan al fútbol femenino. Muchas gracias y todo el éxito del mundo para ti y todas las cuerdas de Deportes Temuco. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.